Para nosotros, los indígenas, ticunas, cocamas y llaguas, existen tres mundos, el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo, que es el mundo del agua. Mi nombre es Lilia Jago, trabajo en el tema de conservación y uso sostenible de especies amenazadas como el manatí, los delfines, que son seres mágicos que viven en otro mundo distinto al nuestro, pero que hacen parte de nuestro ciclo biológico. Pues estamos en medio del bosque inundado y los bosques inundados son muy importantes para los delfines y también para nosotros los que vivimos aquí, porque el bosque inundado es la que surte de alimento a los peces y es donde los delfines también entran con facilidad a alimentarse. El problema que tuvimos hace muchos años por el cual pusimos la balsa es el ingreso de pescadores con barcos fríos, con neveras grandes, congeladores, pero sobre todo las artes de pesca que se usaban, eran mallas muy grandes y también mayones, entonces eso estaba causando deterioro y pérdida de diferentes especies. El territorio para mí, como indígena, es muy importante porque en ella se refleja toda la vida. La vida de las plantas, la vida del planeta, la vida de cada uno de los que vivimos aquí en este territorio. Y ser líder indígena, mujer, en nuestro territorio, de acuerdo a nuestras costumbres, es un reto muy grande, ya que nosotras las mujeres tenemos obligaciones cuando tenemos hijos, no solo con ellos, sino que también con el esposo, con la comunidad. Y es ahí donde nosotros hemos, personalmente, hemos roto esos esquemas y vincular a mis hijos, a mi esposo en todo este proceso, ha sido básico para yo poder salir adelante, para yo seguir trabajando en pro y en beneficio de mi territorio. El ciclo hidrológico es muy fundamental en la vida de muchos de los seres o de los animales que hay en el Amazonas, pero el cambio climático nos viene afectando, ya que en esta época de febrero empieza el invierno y como vemos está bajando el río y esto ha hecho que aparezcan muchos manatíes, bebés en las orillas. Entonces, cómo el cambio climático afecta el ciclo biológico del ecosistema. Entonces, aquí estamos en una quebrada del río Amacayaco, para poner un momento a relajar el bebé manatí. Entonces, lo que estamos haciendo en estos momentos es tenerle un instante, unos momentos de tranquilidad, donde él pueda nadar, donde se pueda mover con total facilidad y pueda estar cómodo mientras también ubicamos a la misma. Yo me imagino el futuro, el futuro de mi territorio, el futuro de mis hijos, en las manos de nosotros los adultos. A todas las mujeres les invito a que nos llenemos de fortaleza, de poder, de carácter. Nosotros somos capaces como mujeres de demostrarle al territorio y al mundo entero de que en nuestras manos también depende el cuidado y el bienestar de nuestro territorio. Gracias.